Como contribución con el medio ambiente, Condor Travel ofrece a los pasajeros bonos de carbono que se ofrecen a 10 dólares cada uno, equivalen a una tonelada de CO2, cantidad de carbono que en promedio un pasajero emite durante una estadía de una semana en Perú. Como contribución con las comunidades, Condor Travel ofrece a sus clientes actividades de turismo vivencial en Misminay. ¿Qué se esperaron para realizar este proyecto? Condor tiene desde hace 7 años un proyecto de responsabilidad social en una comunidad en Cusco, en Misminay se llama, en Maras, que empezó con la filantropía, ayudando a quienes trabajaban para nosotros como porteadores y ha terminado resultando en una forma en que la comunidad ha duplicado sus ingresos y nos ha permitido también ofrecer productos diferentes, turismo vivencial a los pasajeros que nosotros les hacemos turismo receptivo. ¿Cómo se siente con este reconocimiento? Son más motivados que nunca para seguir en el proyecto, fortaleciéndolo y promoviendo más turistas a comunidades y comunidades más desarrolladas para recibir turistas a la vez. ¿Tienen algunos proyectos adicionales para el 2016? Sí, bueno, estamos pensando en otra comunidad cerca de Cusco también, tenemos un proyecto de bonos de carbono por el que nos han dado también el premio de multi-stakeholders y estamos súper contentos de tener dos premios. Gracias. 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 Gracias.